Tormenta de amor en Wimbledon, la aventura londinense de Hande Ersel y Hakann Savansi. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran, amigos. Este año se habla del torneo de tenis de Wimbledon no solo con deportes sino también con recuerdos llenos de amor y estilo. Hande Ersel y Hakann Savansi, que demostraron su amor en cada oportunidad, quedaron reflejados ante las cámaras esta vez en Wimbledon. La famosa pareja fue a la vez admirada y motivo de bromas con su estilo en las gradas. Beckham Style, Hakann, Arthur Savansi, Kainanal y Hande. Las combinaciones de Hande Ersel y Hakann Savansi en el torneo de tenis de Wimbledon causaron mucho ruido en las redes sociales. Si bien Hande deslumbró con su mini vestido azul hielo, fue comparada con el estilo de su suegra Arthur Savansi. Hakann, por otro lado, fue comparado con David Beckham por su apariencia carismática. Estas similitudes crearon un gran impacto en el mundo de la moda y ocuparon titulares en las páginas de las revistas. De Sesme a Londres, en busca del amor. El amor de nuestra pareja no se limita a Wimbledon. Recientemente, en la agenda estaban las acusaciones de que Hakann Savansi fue a visitar a Hande Ersel, que estaba en Sesme para el rodaje de la película, Le Abate to the Wind, en la que compartirá el papel principal con Barry Sarduk. La pareja, que no puede mantenerse alejada a pesar de la intensa atracción de Hande, atrae la atención del mundo de las revistas con los momentos románticos que a menudo se encuentran. De la mano en Londres, amor verdadero o publicidad. Los paseos tomados de la mano de Hande Ersel y Hakann Savansi por las calles de Londres provocaron acusaciones de publicidad de amor. Sin embargo, la sincera y feliz aparición de la pareja en Wimbledon refutó estas afirmaciones. Los selfies tomados mientras veían en las gradas el impresionante partido entre Djokovic y Alcaraza trajeron gran atención en las redes sociales. Sobre el amor y el respeto. Al enfatizar la importancia del respeto en las relaciones en una entrevista con una revista, Hande Ersel dijo, creo que es el respeto lo que mantiene la relación en equilibrio. Se ganó el corazón de todos con sus palabras. Creo que respetar el espacio del otro y las cosas que les importan es el punto más importante en toda relación. Esta declaración demostró una vez más que la relación de pareja se construye sobre bases sólidas. ¿Su relación se encamina hacia el matrimonio? Es una cuestión de curiosidad si la relación entre Hande Ersel y Hakan Savansi conducirá al matrimonio. El hecho de que a menudo se asocie a la pareja con rumores de matrimonio alimenta aún más esta pregunta. La pareja, que para algunos es la pareja favorita, para otros tiene una relación falsa. Sin embargo, ambas partes no hacen caso a estos rumores y viven al máximo su amor en fan styles. Los estilos de Hande Ersel y Hakan Savansi son amados por los fanáticos que los encuentran entretenidos en lugar de críticos serios. Sus looks divertidos y elegantes en Wimbledon son una indicación del estilo único de la pareja. La pareja, que a veces es fuente de humor en las redes sociales, responde a estas críticas con risas y llama la atención con su estilo entretenido. Parece que la historia de amor de Hande Ersel y Hakan Savansi, que causaron revuelo con su estilo en Wimbledon, de lo que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Veamos, este cuento de hadas se verá coronado por el matrimonio o Hande Ersel continuará su carrera como actriz sin bajar el ritmo. ¿Es el final de su carrera como actriz? Entre sus fans, hay quienes piensan que si Hande Ersel se casa, su carrera como actriz terminará. Estas preocupaciones surgen de la idea de que Ersel se tomará un descanso de su carrera y se centrará en la vida familiar. Sin embargo, Hande suele expresar en sus entrevistas su pasión por su carrera y su amor por la actuación. Hay muchas personas que piensan que el matrimonio puede apoyar, no obstaculizar, su carrera. La historia de amor de Hande Ersel y Hakan Savansi, que causaron sensación con su estilo en Wimbledon, parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Veamos, este cuento de hadas se verá coronado por el matrimonio o Hande Ersel continuará su carrera como actriz sin bajar el ritmo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.